La Central Nacional de Transportistas Unificados reiteró la realización de una marcha el próximo 15 de marzo que partirá desde el Parque Independencia hacia el Palacio Nacional en reclamo de transparencia en los precios de los combustibles, la tarifa energética y la privatización de la ONSA, entre otras demandas. El presidente de la entidad, Ramón Pérez Figuereo, junto a un grupo de choferes, realizaron una vigilia próxima al Palacio Presidencial para anunciar su inconformidad con relación a los precios de los carburantes. Ahí vamos a protestar, ahí van gente en caballo, ahí van gente en motor, ahí van gente en carro, porque nosotros necesitamos una ley de los carburos transparentes, no que el gobierno congele los precios toda la semana, los aumentos de la tarifa energética, la corrupción que se está llevando, la mayor cantidad de dinero del Estado. En este momento no estamos demandando, en este momento transparencia. Pérez Figuereo aseguró que el gobierno sobrevalúa los precios de los combustibles, lo que obliga a pagar un carburante más caro.